Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. Hay aquí algo en este Evangelio tan breve que no lo encontramos muchas veces, porque Jesucristo nos está hablando de una virtud humana, que es la alegría. Dice Él, permanezcan en su amor, porque yo les he dicho que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Jesucristo nos está hablando de la alegría, pero Jesucristo no viene nunca a arreglar situaciones materiales. Si buscan ustedes en el Evangelio, no hay una página donde nos diga que Jesucristo estuvo arreglando pactos de herencias, repartiendo el dinero con justicia y uniendo a aquellos que se peleaban por alguna cosa material, un terreno, una casa, una herencia. Jesucristo siempre tiene su misión en el cielo, y cuando Él habla de la paz, no habla de la paz, como hemos dicho muchas veces y oído, la paz como la da el mundo. Dice Él, les voy a dar la paz, y enseguida nos comunica el perdón de los pecados y al Espíritu Santo. Y ahora que Él nos está hablando de la alegría, Él nos está refiriendo a esa alegría loca de las fiestas, de las carcajadas, de las cosas vulgares, obscenas. Él está hablando de la alegría espiritual. Y muchas veces, como el Papa Francisco nos ha dicho, el cristiano tiene que ser una persona alegre. ¿Y por qué Jesucristo nos quiere dar la alegría y tenemos que ser alegres por ser católicos? Porque la alegría que nos da Jesucristo es la alegría que refleja la gracia santificante y la unión con Dios nuestro Señor. Una persona que no vive en pecado mortal tiene que estar alegre. ¿Qué le preocupa? ¿De qué tiene miedo? De la muerte, del fracaso, de la falta de dinero, de la enfermedad, cuando Jesucristo nos está diciendo allí que nuestra alegría será plena. Que lo amemos como Él nos ama al Padre, porque Él nos ama a nosotros como ama al Padre. Y lo mismo, no es un amor pasional ni emocional, es un amor divino. Como yo amo al Padre, así los amo a ustedes. Ámenme, cumplan mi voluntad, mis mandamientos y los amaré y estaré con ustedes y permanecerá mi amor allí. Por eso, el que está siendo amado y puede amar tiene que estar alegre. Porque Jesucristo nos está ofreciendo aquí el cielo. Jesucristo es Dios. Dios es amor. Y su amor no es dividido, no habla, no ama como nosotros. Que tenemos un amor para nuestra madre y un amor para un perro, para una casa, para una pareja, para los hijos. Son distintos amores. Y el que el amor que nos da Jesucristo es Él, Dios es el amor. Y cuando nosotros permanecemos en el amor, estamos permaneciendo en Dios. Y el que está en Dios está en el cielo. Y el que está en el cielo tiene que tener paz, alegría, gozar de ese amor que le da el cielo. Un amor que nos satisface, que nos hace desear absolutamente nada más que a Dios. Y si nosotros entendemos estos evangelios que nos está dando ahora la iglesia en estos días con las palabras que Él, Jesucristo, pronunció en la última cena, son estos los capítulos de San Juan del 13 al 20. Esas palabras tan largas, tan profundas, que antes de subir a la cruz les habló Jesucristo a los apóstoles y ahora nos habla a nosotros. Y el Espíritu Santo nos va iluminando, interpretando estas palabras para que las vivamos. Él ya nos habló de cómo va a venir el Padre a morar en nuestro corazón. Ahora va a permanecer aquí su amor y también la alegría que nos da. ¿Qué es la solución? ¿Cuál es la llave que abre todos estos regalos? La gracia santificante, el no vivir en pecado, no vivir en pecado mortal. Si no vivimos en pecado mortal, estamos unidos a Dios. Cada cosa que hacemos, respirar, dormir, los latidos de nuestro corazón, están produciendo un fruto eterno. Vamos a hacer una reflexión y pensar, ¿estoy yo viviendo en pecado mortal? Y si lo estoy haciendo, tengo que ir a confesarme. Y la confesión me va a dar el amor de Dios, me va a dar la gracia, me va a dar la paz, me va a dar la alegría, me va a dar la felicidad. Y no tengo que temer absolutamente nada. Vamos a imaginarnos a la Santísima Virgen, la alegría que ella tenía y la alegría que ella comunicaba. Hace dos días vi a un niño como, era una niña de unos dos años, muy jovial, llena de alegría, y tomó toda la atención de la habitación. Todos hablaban de ella y la provocaban para que hiciera reír más a los demás. Y era una alegría inocente, atractiva, que no pretendía nada. Era la alegría de un alma que acaba de venir del cielo de Dios, una niña bautizada, que esa alegría que ella tenía, que reflejaba a Dios y nos comunicaba a todos ese mismo gozo, era lo que venía de Dios y es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el que entre a nuestra casa vea que allí reina la paz, la alegría, y no se quieran ir y quieran llevarse lo que han encontrado allí, que es a fin de cuentas a Dios. Y la Santísima Virgen, ella transmitía esa alegría, esa paz, porque estaba llena de Dios. Vamos a pedirle que nos acompañe, que vive en nuestros hogares, y a continuar la misa muy cerquita de la Santísima Virgen, para que ella vaya recogiendo nuestras oraciones para entregárselas a Cristo y Cristo al Padre en ese momento del Calvario, que es la misa que se prolonga. Oremos. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.